A esas patitas ¡Sempai! 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 ¡Somai! 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 Gracias por los aplausos, señoras y señores! Y dice, vamos a cantar uno de los temas que está incluido en nuestro nuevo trabajo discográfico y que dice así, al saber que te casaba. Qué triste me quedé aquí ya está, al saber que te casaba, lloraba por tu amor. Sabiendo que eras mía y tanto te quería, hoy triste está mi guía, por aquella ilusión. Hoy que tú no estás, con tanto dolor me pongo a llorar. Ya ni te acordarás de mi corazón que sufriendo está. Hoy que tú no estás, con tanto dolor me pongo a llorar. Ya ni te acordarás de mi corazón que sufriendo está. ¡Echa! Cuando veo a mis paisanos a patear el chamamé, el corazón se me acelera y parece volver allí. ¡Oh, Mazagay Chaco, provincia donde nací, parece volver a verte cuando escucho el curupín. ¡Echa pa' patear! Para la gente, General San Martín Chaco. Para la gente, Machagay. Para la gente, Machagay. La tambora. Colonia Gualquier. ¡Exa! Residencia La Plaza. ¡Adiós mi dulce, Morena! Aquel día que partiste solamente te decía Adiós mi dulce morena con tristeza repetía Por mi la doloría, el corazón de tu santo No te alejé mi grado, sin ti no podré vivir Como tu soñador, nunca pierde la esperanza Aunque sea la distancia, quisiera volverte a ver Es inmenso mi querer, que el amor te dé consuelo Aunque sea así en el cielo, quisiera volverte a ver Como tu soñador, nunca pierde la esperanza Aunque sea la distancia, quisiera volverte a ver Es inmenso mi querer, que ya no tenés consuelo Aunque sea así en el cielo, quisiera volverte a ver Aunque sea así en el cielo, los que ya se echan Para la gente de San Nicolás, que vinieron a visitarnos Un magnito lido ¡Recuerda de las bailantas! ¡Bravo por el técnico! ¡Bien! 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 Santa Cecilia José León Suárez para bailar en familia en los tolos más cordiales Doña María Rosales que te brinda con espero al extenderte las manos, lleva bien alto el prestigio chamamecero Ares el Chapuquei que nos escucha Está ocupado Gracias muchachos Gracias por los aplausos señoras y señores estamos muy contentos de compartir nuevamente con todos ustedes una noche más de Chamame aquí en Bailanta Santa Cecilia en la casa del amigo Rogelio Toledo y María Rosales con unos gran amigos vamos a presentarnos rápidamente y vamos a continuar bailando al que no le conoce a Carlito Zacarías en Bandoneón le gusta que le aplaudan 20 años soltero y sin apuro en acordeón tengo a Gustavito Galeano un formoseño nacido en Pirané 16 años soltero y sin apuro para las chicas estoy diciendo bueno tengo a Javier Solís nacido en Presidencia de Roquesa en Peña Chaco 15 años soltero y sin apuro Hermes Solís nacido en Tres Palmas Judición de Machagay 25 años 25 años de músico de músico sí exactamente de músico bueno soltero y sin apuro que me tengo que apuro la verdad que tengo Hermes yo quería aprovechar la amable atención de estos amigos para hacerte entrega algo muy importante que es para el músico en especial y por la gran amistad que nos que tenemos Rogelio Toledo y Hermes Solís nosotros te queremos hacer entrega este presente que es la Santa Cecilia la protectora de los músicos entonces te queremos hacer entrega en compañía de este público maravilloso que ha hecho presente aquí 12 de septiembre de 1993 y entonces acá con la palabra de Mónica Fariña te va a entregar ahí está bueno Mónica ahí está en el micrófono bueno esta imagen se lo entrega al conjunto Hermes Solís para que le bendiga a todo el conjunto muchas gracias gracias la palabra de Mónica Fariña una chaqueñita de General San Martín bueno yo en especial estoy muy emocionado por este regalo por supuesto para nosotros es una gran satisfacción muy grande la alegría que tenemos en el nombre de mi compañero hablo el nombre de Carlito de Gustavo de Javier este es el conjunto de Hermes Solís y como decía anteriormente nos sentimos muy emocionados de recibir este regalo que es muy importante para nosotros los músicos 22 de noviembre siempre es el día de Santa Cecilia recuerden esa fecha inolvidable hoy queríamos hacer entrega a este gran músico porque indudablemente uno de los grandes músicos que ha tenido y que tiene la provincia de Chaco indudablemente porque en momentos difícil ha pasado por la música del litoral pero Hermes jamás bajó los brazos y aquí por eso yo te hago entrega de ser presente gracias a Toledo gracias a María Rosales gracias a Marisa acá al técnico bueno en fin para la familia Toledo muchísimas gracias y todos los amigos que están rodeando gracias y vamos a continuar esto vamos a llevar al Chaco vamos a llevar a Itatí si Dios y la Virgen permite para bendecir bendecir por supuesto en todos los programas de televisión si Dios y la Virgen permite vamos a presentar este regalo que me dio esta noche de la familia de Toledo gracias seguimos la música del litoral este mis Chaco señores pueblo que me dio nacer por eso quiero volver recontrarnos en las bailantas escuchar música que nos encanta que es el típico llámame solo son tuyos mi beso mejoras cegamente son muy dichosas contigo repite tiernamente hoy que ya todo ha pasado adentro de mi vida solo quedan los recuerdos de las horas compartidas y ahora el momento que con el recuerdo que será tristeza angustia y dolor pero será tarde por tu amor incierto toda la vida se ha muerto amela y lucir para la gente para la gente de Nicolás este tema con mucho cariño el recuerdo de tus besos y ahora el momento y ahora el momento que tú me recuerdes sentirá tristeza angustia y dolor pero será tarde por tu amor incierto por tu amor ya se ha muerto también la ilusión para vos para vos Mingo esta creación musiquera que es gratitud sincera así lo has merecido porque siempre has sabido a tus amigos brindar tu corazón de sancafecino que nunca que nunca suele fallar a él es eso está grabado este sabrosa zapatos tenemos los zapatos invitadores Ismael Toledo ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Qué canto de malvada! Quisiera ser el sorozal que canta a la madrugada y me senta en tu ventana y me senta en tu ventana cuánto te quiero mi amada tu cariño será testigo las flores con su gran ansiedad no me dejes con las ansios de tu rostro divino así te canto mi amada gritas, cariñas y trotas para vos para vos mi niña hermosa eso es toda mi pasión esto es mi inspiración que en la sierra el alma es mía con notas y melodías hacia una de tus sueños así te canto mi amada gritas, cariñas y trotas para vos mi niña hermosa eso es toda mi pasión esto es mi inspiración que en la sierra el alma es mía con notas y melodías hacia una de tus sueños recuerdo de rancherío nunca faltan las bailantas un criollo que se destaca que bailando se amasa con prestancia y altivez el que siente el chamamé buñir dentro de su pecho gaucho sencillo derecho chamamécero hasta el fin por eso copa la noche el zapuscai del bailarín abres el zapuscai Uh, gente, es listo Bien por la barra de San Nicolás Ella despacito, como baila con la abuela Dedicamos al padillero Juancito, define este tema Bueno, mi primo Ismael Gracias por los aplausos, bien fuertes aplausos Porque esto es el dueño de la fiesta, es el aplauso Entonces, vivimos con la alegría Como estamos viviendo esta fiesta Chamamecera En Bailanta Santa Cecilia Vamos a continuar, señoras y señores Con los temas Que está incluido en nuestro nuevo trabajo discográfico Para que ustedes vayan conociendo Para que en el mes de octubre Vayan y compren nada más Porque cuando usted compra el casé O el disco, o el compa O el compadrón, como dicen ahora Viste que ahí, ahora hay en el compadín A nosotros no nos ayuda Porque seguimos trabajando para todos ustedes Entonces vamos a hacer este tema De éxito De Don Tránsito, Coco Marola Y Vallejos Vamos a cantar este tema Que a muchos les va a hacer acordar Añada por La Tambora Machagay Quitilipi Presidencia Roca Sáenz Peña Presidencia La Plaza A ver, otro pueblo más lindo por ahí Pampa del Indio Córdoba Misiones, también tenemos gente de Misiones y de Córdoba Para la gente de Santiago del Estero Bueno Vamos a cantar este tema que es así Amor Ardiente Igual que la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada Me da la esperanza a mi vida más Después de tu alma a mi llaro Santo Quisiera brindar tu jardín de goza Para que la llegue con su ternura Y siempre concebe esa frescura Y siente toda la más hermosa En los paisajes veo mi cielo Te reciclaro como tus ojos En tu carita, tus labios rojos Que son culpables de mi desvelo Si comprendiera cuánto te quiero No dejaría en un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Enamorado que por ti muero Para Eduardo y Amala Para Amala y su amado En los paisajes veo mi cielo Verde y Amala Verde y Amala Verde y Amala Verde y claro como tus ojos En tu carita, tus labios rojos Que son culpables de mi desvelo Si comprendieras cuánto te quiero Lo dejaría en un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Enamorado que por ti muero Este tema de Carlos Balamigo Boni Camino a Tres Palmas El Camino Marindo de Chaco Al emprender de regreso Pura nostalgia me vale Y me veo cuando un niño Recorriendo aquellos bares Por eso al pegar la vuelta Con emoción en el alma Los gritos de la distancia Me voy Camino a Tres Palmas El que nos apatea Le multamos Con un vino bien helado Felicitaciones por los zapateadores Se suman los conjuntos Señoras y señores Gracias, gracias por los aplausos Bien alto Señoras y señores Vemos llegar Vemos llegar Amigo Arce con los conjuntos Un nuevo representante Para nuestra música Litoral argentino Aquí en Buenos Aires Vamos a continuar Cantando Vamos a cantar Uno de los temas Que muchísima satisfacción Nos dio Nos dio y nos sigue dando Un tema que humildemente Nosotros le dedicamos A nuestra patrona guaraní A la virgencita Itatí Con mucho cariño Y con mucho amor Hemos compuesto Esta canción Y comienza de esta manera ¡A la virgencita itatí!